Realmente yo estoy viviendo un día de enorme emoción, un día histórico. Digo porque me preguntan a mí, con la edad que tengo, poder llegar a esta instancia, disfrutar gobiernos que están haciendo lo que tanto soñamos o soñaron nuestros hijos, los que dieron la vida por la justicia social. Y escuchar a Cristina con un dolor enorme, nos comparamos un poco porque arrastramos un dolor también nosotras. Y sin embargo tener esa fuerza grande de rendirle a su pueblo la gestión. Una gestión que ya la conocemos, porque no hay necesidad ni de leer los diarios para ver cuántas cosas buenas se están viendo, cómo se pueden hacer fiestas, reuniones donde estamos todos por igual, donde la gente tiene un poco más de bienestar. Pero dijo cosas muy importantes, que faltan mucho todavía. Y que el día último de la democracia para tenerla plena será el día en que todos tengan las mismas oportunidades de trabajo, vivienda, salud, en fin, lo que merece todo ser para vivir en dignidad. Pero me gustó mucho, me quedó mucho, cuando, bueno, habló también de los derechos humanos, de la justicia, cosa que Kirchner siempre decía, y de hecho avanzamos mucho en eso. Me quedó mucho el anuncio de decir que el que venga allá en el 2015, que no se le ocurra retroceder nada de lo que se ha adelantado, al contrario, que siga cumpliendo con este proyecto nacional y popular.